El proyecto que estamos presentando de más impacto territorial hace referencia en realidad a una convocatoria a presentación de proyectos, de propuestas que tiendan a la resolución de problemáticas y necesidades que tiene la comunidad fundamentalmente desde un abordaje integral hacia dentro de la universidad esto quiere decir desde su actividad de extensión, ciencia y técnica la actividad académica, articuladas entre sí es una propuesta diferente normalmente estamos acostumbrados a las convocatorias en la universidad donde los grupos docentes son los que realizan las propuestas entonces vamos a abordar tal problemática en barrio, en la región tal problemática con el sector de las pequeñas y medianas industrias o con el sector productor entonces la diferencia es que justamente lo que se ha hecho a través de la participación de estos ámbitos con los que nos vinculamos es un trabajo de análisis, de revisión de cuáles son aquellas problemáticas que cada una de estas áreas a través de los distintos representantes y actores territoriales tienen detectados en base a eso se han establecido en general cinco áreas que consideramos que son las que más de alguna manera se plantean como áreas problemáticas o a abordar una tiene que ver por supuesto con educación el tema de salud el tema de soberanía alimentaria otra de las temáticas planteadas lo que tiene que ver con el tema económico y empleo y después por supuesto la problemática ambiental la intención es que a través de las propias organizaciones territoriales o de diferentes sectores productivos se presenten las propuestas con el planteo de esas problemáticas en base a estas presentaciones, a estas propuestas la universidad lo toma, lo analiza desde sus distintos aspectos en forma conjunta como les decía desde el punto de vista de la extensión, de la investigación y del aspecto académico y se plantean soluciones partiendo de la base de cuáles son básicamente aquellas propuestas que tienen en visión los propios actores territoriales es decir, qué es lo que ellos estiman que se necesita o de qué manera puede resolverse alguno de los temas y tendremos temas que a lo mejor se pueden generar y resolver y accionar directamente a partir de propuestas que se generen en la universidad y otras probablemente requieran también la participación de la universidad o la mediación de la universidad a través de referentes de los distintos gobiernos sean municipales o provinciales entonces un poco la idea es esta pero tomar proyectos que puedan directamente tener un impacto en el territorio que sea real sobre la base justamente de estas demandas las demandas no se generan desde la visión de la universidad sino desde la propia visión de quienes están frente a los problemas que es la comunidad general hay un formulario, ya está cargado en la página de la universidad donde se puede bajar todo un formulario donde se presenta esa idea proyecto y cuál es la visión que quienes presentan el proyecto tienen en el sentido de aplicar determinadas medidas o entienden que aplicando determinadas medidas o acciones pueden lograr una solución a ese problema eso se analiza se va a analizar conjuntamente con la participación también de los actores sociales de estos ámbitos y en base a eso se trabajará nuevamente una especie de retroalimentación de manera de ir asesorando y generar un proyecto que realmente pueda iniciarse la intención es ahora estar en esta instancia todo noviembre tener la presentación de las distintas propuestas en la convocatoria que son muy breves y a partir de ahí ir generando los proyectos que deberían estar ya digamos aprobados en definitiva para el mes de febrero entre diciembre y febrero de manera de iniciar a partir de febrero con el trabajo concreto con las acciones concretas que se hayan establecido